A plena luz del día, en la colonia Salitral fueron asaltados los trabajadores de la tienda de polietileno Romy, ubicada sobre la calle 19 entre 42 y 42A de la colonia Salitral. Los delincuentes ingresaron al comercio con una pistola, sometieron a la encargada y cajera, a quien obligaron a entregar el dinero de las ventas. Otra de las empleadas testigo de los hechos confirmó los delincuentes subieron a una motocicleta color negro, sin placas de circulación en la que se dieron a la fuga. Los elementos de la Policía Municipal confirmaron el monto del robo superó los 5.500 pesos en efectivo. Una de las trabajadoras acompañó a los oficiales en un recorrido por las calles cercanas al sitio del asalto, pero no hubo resultados. Agentes del Ministerio Público se encargaron del inicio del expediente por el delito de robo con violencia, más lo que resulte. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen. Gracias. Gracias.